Papi, quedé preocupado. Estábamos hablando y no sé qué pasó. Tú sabes, papi, que ellos van a cambiar. No les des tanta importancia, papi. Ellos es lo único que quieren hacerte sentir mal. Pero no permitas que eso pase. No importa lo que ellos digan, amor. No permitas que eso afecte toda tu estima. Te queremos, amor. Un abrazo. Cuando puedas, déjame saber cómo estás, amor. Te quiero. Bye.